Buenos días, mi nombre es Miguel Escobar Varela y les envío este video desde la Universidad Nacional de Singapur. En este caso es mi gran placer hablar con ustedes sobre plataformas multimedia sustentables. Y ya que les hablo desde Asia, espero me permitan llevarlos a un territorio distinto, al territorio de Guayanculit. El Teatro de Sombras, Javanés. Sé que este tal vez no sea el tipo de actividades que ustedes estudien en sus actividades académicas cotidianas, pero lo que me gustaría presentar el día de hoy es un argumento sobre cómo podemos construir plataformas abiertas para la diseminación del patrimonio cultural. En este caso estaré hablando de un patrimonio cultural sumamente específico, el Teatro de Sombras de Javan, pero el tipo de conclusiones a las que aspiro llegar son mucho más generales y espero que puedan ser compartidas a través de paisajes y territorios muy diversos. Pero, a modo de introducción, quiero hablar un poco sobre esta tradición a la que yo dedico mi tiempo a estudiar. Hay muchas razones por las que me interesa, en parte porque es una tradición muy activa el día de hoy en Java, en Indonesia, y que de cierta forma es una tradición que no corresponde con el mundo moderno. Una obra teatral de Guayán Culit dura toda la noche y se basa en tradiciones muy antiguas. Podemos establecer una tradición de presentaciones de más de mil años, de presentación continua. Y parte del placer de ver estas obras está basado en convenciones sofisticadas de la organización de las historias, el acompañamiento musical, los movimientos con los títeres, incluso la interacción con el público. Bueno, en este caso pueden ver que, aunque normalmente le llamamos teatro de sombras, realmente lo que la gente observa es algo parecido a lo que se ve en esta imagen. Vemos en este caso al dalán o tiritero, vemos a la marioneta de piel y a la sombra que proyecta. En principio uno podría observar esto también desde el otro lado de esta pantalla, en el que solo se distinguen las sombras. Pero la mayor parte de los espectadores contemporáneos en Java prefieren ver al títeritero. Y bueno, en Java los títeres no es para niños, sino realmente es para toda la sociedad. Y bueno, uno de los problemas es cómo comunicamos estas convenciones tan sofisticadas, tan específicas, a nuevas generaciones o a otros colegas en otras áreas académicas, por ejemplo del teatro. Y para eso hemos estado trabajando en un proyecto del que les hablaré a continuación. Este proyecto se basa en una edición filológica del Guayán Coleto. Y el proyecto del que hablaré hoy parte realmente de un libro. Antes de ser página web, este proyecto fue libro. Y el profesor Bernard Arps, que trabaja en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, dedicó 30 años de su vida a traducir una obra específica de Guayán Coleto. Y bueno, no es una traducción cualquiera, es una traducción que tiene un gran nivel de conocimiento filológico. Y bueno, este libro, que fue publicado en el 2016, incluye texto aquí, bueno, una imagen del libro. Uno, tiene el texto en javanés, que es el idioma original, una traducción al inglés, descripción de la música, la interacción con el público y los elementos visuales. Y ciertos tipos de anotaciones, que son sobre todo señales de contextualización, es decir, indicaciones de cómo el público en Java interpreta ciertos fenómenos teatrales. Y señales históricas. Esto es el tipo de referencias al pasado, en esta obra. Y al pasado no solamente en cuanto a acontecimientos históricos, pero sobre todo a la historia de las convenciones. El tipo de utilización de la música siempre hace referencia a ecos distantes en tiempo pasado. E imágenes del video. Bueno, esto en el libro funciona más o menos bien, pero el gran problema es cuando tenemos gente que no tiene acceso directo a esa tradición. Y lo que hicimos a continuación fue hacer una versión digital de este libro. Y pueden ver aquí un vínculo a una versión preliminar. Bueno, permítanme mostrarles un pequeño video. En este caso, vean esta parte de la página web que está diseñada para ser igual al libro. En este caso tenemos el texto en inglés, el texto en javanés, vinculados al video. Entonces, permítanme empezar aquí. Bueno, entonces, como ven aquí, uno puede realmente señalar cualquier aspecto del texto y el video comenzará en el momento indicado. O uno puede simplemente dejar el video, observar el video y ver cómo corresponde con el texto. Y aquí tenemos las anotaciones. Este tipo de señales de contextualización y señales históricas. Y bueno, es un video de ocho horas que es accesible de manera preliminar en esta página web y pronto lo haremos accesible a través de la página de la universidad. Hay varios aspectos aquí. Uno es el facsimien digital del libro, donde el texto y los diagramas se convierten en herramientas de búsqueda para el objeto multimedia. Pero eso también nos permite pensar de manera distinta sobre lo que implica anotar un objeto multimedia. Actualmente existen muchas opciones, muchos programas de software para la anotación digital. En este caso menciono algunos de los más famosos. Pero un problema de estos software es que realmente asumen que solamente hay una forma de anotar. Que hay una relación directa entre un objeto multimedia, dígase un video, y ciertas partes que queremos anotar. Pero lo que nosotros proponemos es que hay que repensar qué quiere decir la anotación. Porque aunque muchos proyectos permiten la anotación, es necesario distinguir entre distintos tipos de intervención. Descripción, transcripción, traducción y señales contextuales e históricas. La descripción, sobre música, movimiento e interacción con el público, no tiene que tener solamente un formato textual. Puede incluir diagramas, visualizaciones. Y las señales contextuales e históricas pueden ser multimedia y añadidas a cualquiera de estos otros elementos. A la descripción, la traducción o la transcripción. Y pensar de esta forma es algo que va más allá del Guayán Culit, más allá del teatro. Y que es aplicable a todo tipo de proyectos multimedia en contextos diversos. Y bueno, ¿por qué es importante esto en cuanto al desarrollo sustentable? ¿Por qué es fundamental pensar a través de principios y no a través de tecnologías específicas? Nuestra propuesta con este tipo de trabajo es que el tipo de software, no importa cuál sea, va a desaparecer en algún momento. Porque esa es la naturaleza de la experimentación en web en la que nos encontramos en este momento. Ese es nuestro ambiente actual. Y lo que es importante es pensar en cuáles son los principios que nos importan y cómo esos principios pueden ser respaldados, pueden ser descritos, para facilitar su transmisión a futuro. Y por eso proponemos este diagrama sencillo, donde indicamos la combinación de herramientas y protocolos. Tenemos herramientas de anotación, formatos sustentables, por ejemplo el TI, con códigos de tiempo. Esta es una adición que hemos propuesto para el TI. Y principios de diseño interactivo. Y bueno, todo esto es guiado por principios filológicos. Y bueno, uno podría utilizar herramientas también, páginas que ya existen, sistemas de publicación como Scalar, como Meca. Pero incluso este tipo de plataformas que tienen mucho financiamiento, es imposible saber si existirán en 10 años, en 20. Y bueno, como muchos de ustedes, yo estudio el pasado distante. A mí me interesa esta tradición de Guayán Culit, que tiene mil años de historia. Y 200 años de historia escrita. Y entonces para mí es importante pensar que el tipo de herramientas digitales, el tipo de plataformas que hacemos hoy, uno, que serán accesibles de manera abierta, hoy y en el futuro. Y por eso también es que proponemos un sistema en el que, partiendo de la base, que la tecnología actual va a desaparecer, hay que pensar en documentación, formatos estándar y principios de integración, en el que el software de anotación, formatos e interfaces puedan ir de la mano. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Pueden contactarme en Twitter, o si no, también en mi dirección de correo electrónico, que pueden ver al principio de esta presentación. Muchas gracias.